La Defensoría de los Habitantes coordinó la presencia de varias entidades públicas para ofrecer a los habitantes del territorio indígena Conteburica cuentas sobre servicios de salud, telecomunicaciones, energía, caminos, educación, agua, entre otros servicios públicos. Por ejemplo, la falta de puentes para acceder al territorio indígena era una necesidad solicitada por la población, debido a que debían atravesar los ríos solo cuando el caudal lo permitía. Luego de un trabajo de coordinación entre instituciones públicas y la comunidad, hoy todas las estructuras están habilitadas mediante el aporte de recursos económicos provenientes de Judesur, la Defensoría facilita el proceso de coordinación y rendición de cuentas. También llegar a este poblado era muy difícil, el acceso debido al estado de los caminos. Hoy hay mejoras sustanciales las cuales deben seguir sosteniéndose a través de un plan de mantenimiento por parte de las autoridades municipales. En el caso de la Escuela de Alto Conte también fue otra de las necesidades que la población no incluyó como parte del trabajo que se realiza de manera coordinada con las instituciones públicas. La Defensoría de los Habitantes facilita este proceso de rendición de cuentas en conjunto con la población y así se ve ahora el nuevo centro educativo. Varias instituciones públicas que están rindiendo cuentas a la comunidad indígena aquí en Alto Conte. ¿Qué estamos rindiendo cuentas? En temas de escuelas, en temas de calles, en temas de agua. Pero todavía hay muchísimo más que hacer. Por ejemplo, ahora aquí estamos en el Liceo de Alto Conte, el cual ya el Ministerio de Salud ya dijo que ya no se podía estar aquí. Entonces van a necesitar varias escuelas. Todavía se necesita mucho trabajo con lo que son calles, el tener internet es realmente importante para esta comunidad que ya lo ha pedido ellos mismos, el territorio indígena lo ha pedido. Hay muchas cosas que hacer. Lo importante es, como la Defensoría, de parte de la Defensoría de los Habitantes es que Costa Rica no es solo el gran área metropolitana. Costa Rica son todos los espacios aquí en Conte, allá en Limón, en Talamanca, todos los espacios de todo el país. Entonces este es nuestro trabajo como instituciones públicas venir a rendir cuentas de qué es lo que estamos haciendo y qué más vamos a hacer. Y la Defensoría va a darle seguimiento para que las cosas que hoy se prometen aquí se den. Por su parte, Navila Tencio, indígena nuevo del territorio Conte Burica, aprovechó el encuentro para pedirle al Ministerio de Educación Pública la necesidad de una dirección educativa indígena. Quiero manifestarle al Departamento de Educación y los responsables y que en el subsistema de educación, cuando se creó, versa claramente que tiene que haber direcciones regionales indígenas. A esta altura que vamos, desde la creación de esta nueva ley, el subsistema no se ha cumplido. Está pero en papeles. Igual lo que es la parte de supervisión. Entonces sí sería importante que como líderes indígenas y como vecinos de la comunidad, padres de familia, nueve, que se haga cumplir lo que versa en el subsistema de educación. Que exista ya, desde ya, una dirección regional indígena que no nos siga viendo como un recargo la dirección regional. Porque si nos ven como un recargo, a ellos nunca les va a importar, no les va a interesar mejorar la calidad de la educación de los pueblos indígenas, aparte de que ellos no los conocen. Ya hay indígenas profesionales preparados, lo que sucede es que no nos dan esa oportunidad. Entonces sí, quiero recalcar que ya es hora que nos den una dirección regional indígena. Trasladar la institucionalidad pública hasta las comunidades para que rindan cuentas a los habitantes sobre el trabajo realizado y por hacer, representa un proceso que impulsa la Defensoría en conjunto con población en territorios indígenas.